Música Como todos los días, Canal 6 Entre Ríos TV y este programa Fernando Jucre Portaje busca opiniones, charla con la gente, trata de ver un poquito más allá de lo que vemos todos los días las opiniones de la gente que integra entidades, eventos, sociedades, etcétera, etcétera Hoy tenemos el gusto de tener algunos vecinos de Libertadores San Martín concretamente concejales del Partido Gobernante, Partido Vecinalista que hoy están con nosotros para contarnos un poquito cómo está la vida en Libertadores San Martín en esta pandemia los procesos que se están viviendo, cómo se vive dentro de la municipalidad qué novedades hay, cuáles son los proyectos que están en danza Así que saludamos a Susana Cairo, que es la presidenta del HCD ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación la verdad que siempre es un gusto poder estar con ustedes aquí y contarles un poco de lo que sucede en esta localidad que somos tan vecinos Claro, claro, presidenta del HCD y vice intendenta Sí, correcto ¿Cómo te llevas con Raúl Casar? Nos conocemos desde hace muchos años, es más, ya compartimos la gestión anterior donde él era intendente también y bueno, yo era concejal del bloque vecinal y era vicepresidente primera del consejo así que ya venimos desde la segunda gestión de él acompañándolo pero nos conocemos desde hace muchísimos años Claro, 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 muy bien ¿Y con la oposición cómo te llevas? Bueno, siempre intentamos llevarnos bien ¿Así? Y creo que es el secreto, llevarse bien con la gente es el secreto para poder hacer bien las cosas en la vida laboral o sea, difícilmente personas que se lleven mal puedan trabajar bien sería casi milagroso, ¿no? Entonces, como creemos mucho en los milagros, pero no apuntamos a eso todos los días sino que apuntamos a que tenemos que hacer nuestra parte hay que llevarse bien con las personas para poder trabajar bien y tenemos disidencias en las ideas pero con las personas nos llevamos bien Bueno, eso es importante Bueno, también está con nosotros Silvia Almada de Albornoz Muchas gracias por la invitación primera vez que estamos acá, al menos yo que estoy en los medios Vicepresidenta primero Sí ¿Has tenido que hacer uso de tu cargo? ¿Alguna ausencia de...? Sí, el año pasado cuando nos agarró todo lo del COVID la pandemia que el intendente Susi subió y después le agarró a Susi bueno, ahí tuve que hacerme cargo temblando un poco, pero bueno, sacamos a flote Ajá, ¿habías hecho política antes? No, jamás en mi vida, yo soy jubilada Ajá He sido docente, he trabajado Ah, pero como docente ya está Ya está, ya está vos Los docentes son muy... Sí, que fue concejal suplente en la gestión anterior estaba en la lista de concejales Estaba en la lista de concejales, pero nunca, nunca tuve Claro, sí, sí, todo nuevo ¿Y vos tuviste COVID? No, gracias a Dios ¿No? ¿Tomás algo para no tener? No, no, no Nada Distancia Distancia Barbijo Alcohol en gel, no lo tomo Ajá, porque algunos toman, ¿cómo se llama? Ivermectina Ivermectina, dióxido de cloro, ¿cómo es? No, no, no Sí, sí, por ahora no tomamos nada Por ahora no tomo ¿Vos tuviste? Sí, yo tuve ¿Y? Levemente ¿Perdiste el olfato? No, no, nada A mí me agarró con fiebre Así que medio asintomática un poquito Tuve síntomas, pero más bien gripales, digamos Esos fueron mis síntomas Pero no perdiste el olfato, ni el gusto, nada No, no, no Ni el hambre, nada Bueno, buenos anticuerpos Bueno, también está con nosotros Sergio Aníbal Paúl Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nada que ver con los Paúl de Crespo Algunos que son familiares, pero bueno, no tengo por ahí contacto con ellos Bueno, ¿alguna militancia anterior? Bueno, yo soy afiliado al PRO Y soy actual presidente del Departamental del PRO, del Departamento Diamante Y bueno, me invitaron a participar del vecinalismo y ahí estoy apoyando ¿Estás conviviendo con los dos? Sí Sí Pero bueno, tengo que aclarar, en Libertador soy 100% vecinalista Vecinalista, ajá ¿A qué te dedicas? Yo soy enfermero, pero no me dedico mucho a eso Ajá Trabajamos en el campo con mi esposa, tenemos un emprendimiento productivo allí Ah, mirá que bien Ajá ¿Y tuviste COVID? No, me desafé, me estuve escapando hasta ahora ¿Escapando? Sí Bueno, bueno ¿Te va a inyectar? ¿Si viene de vacuna, te va a vacunar? Sí, por supuesto ¿Usted? Sí, sí, estamos anotados con mi esposo Ajá, bueno ¿Voy a te vacunar? Sí, no, todavía no ¿Todavía no? Pero cuando nos toque, sí, nos vamos a vacunar Bueno, bueno Antes de entrar de lleno al programa, ¿cuántos años estuviste en la universidad? En el sanatorio En el sanatorio, sí Desde que me gradué, así que 25 años, 24 años ¿Cómo? Directora del área de comunicación, sí Ajá, sí, sí, sí Así que estás ducha para comunicarte con la gente Sí, digamos que me siento muy cómoda en este ámbito Bueno, muy bien, muy bien Bueno, Susi, contame un poquito Un año de pandemia Un año de cuarentena Y bueno, un año muy especial, ¿no es cierto? ¿Cómo fueron las actividades, en pocas palabras, del HCD? Sí, sin duda fue un año especial Eso no hace falta que lo diga Sin embargo, sí quiero remarcar la forma en que rápidamente el Consejo Deliberante del Libertador San Martín Se readaptó a una nueva forma, necesaria forma de trabajar La pandemia nos agarró apenas iniciado, digamos, apenas habíamos comenzado con el periodo deliberativo Unas pocas semanas y ya se decretó el encierro, la cuarentena y todo lo que sabemos Así que rápidamente lo que se puso en funcionamiento es la forma de virtualidad, de trabajo virtual Se lo hizo a través de un decreto Que además, al principio funcionó casi en su 100% la virtualidad Después, de a poco, pudimos ir adaptando los lugares Hago un paréntesis a todo esto También el Consejo estaba participando activamente en lo que era el COES local Así que todo el primer mes, básicamente, el mes de abril El COES y todo lo necesario, o sea, todo lo que tiene que ver con los protocolos sanitarios Y esas cuestiones necesarias y urgentes de sacar Obviamente ocupaban los primeros lugares de las agendas Pero una vez que nos fue permitiendo ya la organización de las distintas áreas La reorganización de las distintas áreas municipales Nos fue permitiendo que el Consejo pudiera trabajar con los ritmos habituales Con maneras distintas, ¿sí? Pero los ritmos habituales, es decir, semanalmente Con las comisiones, sin tener que parar Aún están algunos concejales estando aislados de pronto Por situaciones que se daban y que los concejales estaban aislados Sin embargo, desde sus domicilios, a través de este decreto Que permite, y digo permite porque lo sigue permitiendo O sea, nosotros, a diferencia de otros consejos Continuamos con la posibilidad de la virtualidad Y esto tiene un porqué Dentro de nuestro consejo hay profesionales de distintos rubros Y de pronto, una vez normalizados Este proceso sanitario que todos esperamos que se normalice También muy probablemente vuelvan, por ejemplo, los congresos O algún otro tipo de viaje que el concejal tenga que hacer Y de hecho durante el verano sucedió Pero la virtualidad permite que desde el lugar en donde esté Participe de las comisiones y de las sesiones De la misma manera como si estuviera presente Obviamente elegimos la presencialidad cada vez que podemos Porque el debate es más rico Porque además nos hace muy bien estar como grupo E interactuar más allá del simple debate De los temas en cuestión Yo hago hincapié siempre en el tema del ambiente laboral saludable Y esto se logra conviviendo, conociéndonos Entendiendo que el otro puede no estar pasando un buen momento Acompañando, celebrando cuando hay que celebrar Incluso, a ver, no todas las cuestiones son enfrentamientos entre los bloques No deben serlo Hay miradas políticas distintas Hay perspectivas diferentes desde las cuales se analizan los temas Pero siempre intentando que el ambiente se mantenga saludable Y la única forma es cultivándolo, digamos ¿Hay mucha diferencia entre el consejo anterior y este Que ya ahora cumplió un año y algo? Sí, sí, hay mucha diferencia Yo estuve como concejal en el consejo anterior Y el nivel de debate yo lo celebro Y se los digo cada vez que puedo Y espero no dejar de decirlo nunca Y como dicen por ahí, si no me lo reclamen, por favor Porque el nivel de debate es un nivel mucho más respetuoso No digo que antes nos arrancábamos los pelos Porque creo que, al menos yo no estuve presente Si alguna vez sucedió Pero realmente los niveles de debate Estaban extralimitados O sea, se volcaban a las redes Situaciones que no contribuían en nada No sumaban Las redes de ustedes en la vida son bastante críticos, ¿no? Es complicado Entonces, cuando O sea, justamente cuando se vuelca más en las redes Que en la vida real Tenemos un problema, ¿sí? Entonces, siempre en el consejo Ese problema que es cotidiano Se refleja en el consejo Si los concejales comienzan a volcar en las redes O afuera Mucho más de lo que vuelcan en el consejo Tenemos un problema Entonces, vamos a tratar de agarrarlo de raíz Al problema Y de solucionarlo Hasta ahora no se ha presentado como problema Y lo digo con alegría Es un compromiso de los concejales permanentes Es hasta grato ver cómo salen de las comisiones Donde incluso hubo discusiones muy efervescentes Y llegan a la sesión Porque tenemos toda una serie por horario Una serie de comisiones Y luego un brevísimo paréntesis Y ya entramos en la sesión de los miércoles por la noche Y se llega al ambiente de la sesión Diciendo, bueno Discutimos hasta acá de este tema Pero ahora es otro el contexto en el que estamos Y vamos a trabajar para esto Que fuimos convocados esta noche Eso se logra con un ejercicio Y creo que incluso dentro de la virtualidad El haber logrado eso La verdad Es como que es un camino bien realizado Y eso debería hacernos sentir bien Y debería hacernos poner nuevos objetivos Metas más altas Elevar la vara siempre está muy bueno Silvia Acá estoy Presente Bueno Contame Las medidas que se toman en Libertad de San Martín ¿Ustedes las comparan con otras localidades? Ya sea dentro de las cosas que se trata en el Consejo Por un lado por lo que es la pandemia Y el otro por el tratamiento de los temas A veces sí A veces sí Tomamos ejemplos Sobre todo si tenemos algún tema Buscamos algunos lugares Que tienen una legislación más avanzada El problema a veces Es que cuando Otras localidades tienen Leyes u ordenanzas más avanzadas Por ahí bajarlas a nuestra realidad Cuesta un poco, ¿no es cierto? Porque no están ubicadas En tiempo y en forma Pero siempre tratamos de ver La amplitud de otras realidades Para tomar la mejor decisión Y adaptarla a nuestra realidad Creo que somos todos nuevos En esta cuestión La mayor parte no tiene experiencia En el Consejo Y en este ejercicio político De legislar para nuestra localidad Todos tenemos muy buenas Inclusive la oposición Estoy hablando en general Como consejo en bloque Y hemos logrado Reforzando la idea Que dio Susi Hemos logrado algo Que el debate sea de ideas Y no de personas Cosa que a veces es muy difícil Porque la diferencia de ideas Hace que la enemistad Llegue a las personas Y se vulneren Algunas cosas Que no deberían ser Hemos logrado Hasta ahora Gracias a Dios Hemos logrado Que el debate sea de ideas Y que queden las ideas ¿No? Respetándonos Los distintos puntos de vista Y en muchas situaciones Hemos logrado Un amalgamiento Muy interesante Sin quererlo Y sin ponernos de acuerdo Una de las cosas Que hemos logrado El año pasado Por ejemplo Es legislar En materia de discapacidad Y nadie se sentó En una mesa A cranear O a pensar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto Se fue dando Se fue dando Yo diría que casi Espontáneamente Y eso es algo interesante Que hace al grupo En general Y creo que Es lo que nos hace Sentir cómodos En el trabajo Aún con la oposición Hemos Por ejemplo A raíz de un pedido De un vecino De una inquietud Que nos surgió Que al final Le denegamos el pedido Pero a raíz de ese pedido Se logró hacer En equipo Un descuento Una eximisión De la TGI Para las familias Que tienen Personas discapacitadas ¿Qué hay? Siempre Hay un porcentaje Bueno Acá es una exención Con algunas condiciones Tomamos ¿Qué tomamos? Tomamos la legislación De Córdoba Y la legislación De Buenos Aires Que son una De las más avanzadas En la República Y tuvimos Una visión También local Para ver Qué es lo que viene Nosotros hicimos Diferencias Entre los jubilados Y los discapacitados Hicimos una ordenanza Especial Teníamos una Para jubilados Tenemos una Para descapacitados Hicimos Hicimos una ordenanza Para el taller Hicimos un taller De lenguaje De señas Que nos parece Que la inclusión Tiene que ser Un objetivo primordial A mí me interesó Cuando Dentro de temas Que yo quiero Queremos Tratar Como que sea cortito Una mención Nomás El lenguaje De señas Mucha gente Lo toma ya Habitual Cuando habla El presidente Más cuando Muchas veces Habla Algunos funcionarios De otros países En Argentina No todos Pero gran parte Realmente Es entendible Para los discapacitados Que tienen Que son En la sordera ¿Entenderlo? Sí, sí ¿O qué porcentaje De las señas Que hace? Le pregunto Por interés personal ¿Qué porcentaje Entiendes? Yo creo que Entienden todo Dentro de la iglesia Dentro de lo que es Ahora estamos hablando Aparte Dentro de la iglesia Adventista En la iglesia De la universidad Hay un grupo Que se dedica Específicamente A lenguajes Señas Que hacen Actividad misionera De alguna manera Con el lenguaje Señas Es interesante Es muy interesante Saber que El lenguaje De señas En realidad Es un lenguaje De interpretación De lo que la persona Está diciendo Hay dos tipos De lenguaje De señas No es traducción Es interpretación Hay dos tipos De lenguaje De señas Sí En el caso Por ejemplo Cuando Obama Y Bush O Trump O qué sé yo ¿Cómo hacen Para introducir Los apellidos Y los lugares? Bueno Por eso Hay dos formas De Hay dos estilos De lenguaje De señas Uno es el que Por ahí Vemos En los muros Cuando cada Manito Significa una letra ¿Sí? Entonces Esa es una forma De lenguaje De señas Que es Deletrear todo De hecho Ese es el que se usa Por ejemplo Para deletrear Para deletrear apellidos Si me preguntan Mi nombre Entonces yo no le puedo Decir con interpretación De señas Como es mi nombre Yo se lo tengo Que deletrear A mi nombre Y para eso Están las letras Que cada letrita Tiene una forma Una forma De colocar Las manos Es tan rápido Es tan rápido Entonces El tema es La interpretación Es La interpretación Del concepto De la frase Es lo que El interpretador De señas Hace Es la interpretación Del concepto Y dentro de eso Hay una partecita Que es La Deletreo De algunas cosas En particular Por ejemplo De los nombres Si es necesario Deletrear Un nombre Lo hacen De esta manera Y lo digo Porque incluso Han circulado En las redes Que ese sería El mural ideal Para que estén Todos los parques Y las plazas El mural Donde cada manito Cada seña Representa una letra Pero los talleres Que se dan De interpretación Es justamente Lo que se hace Es dar a conocer A la persona Que no está pudiendo Escuchar el mensaje Dar a conocer Cuál es el mensaje Y no la literalidad Que cuando uno Traduce De un Este De una Idioma De un idioma A otro Si se espera Que sea literal De hecho Las carreras De traductorado Se exige Que sea literal Aún con errores Si el locutor O quien hizo El presentador Tuvo un error El traductor Lo tiene que traducir Con error y todo En cambio El interpretador Lo que hace Es dar a conocer Cuál es el mensaje ¿Y usted qué legislaron Sobre esto? Nosotros lo que Sobre esto Lo que nosotros Implementamos Es un curso Un curso Un curso Que está abierto A la población Y fundamentalmente Al empleado municipal Porque sería Extraordinario Sería un sueño Para nosotros Que en la parte De la municipalidad O de la parte Que corresponde Al estado Sea SIG Sea lo que sea Haya un traductor De señas Que bueno Porque hay ¿Qué porcentaje Se calcula Que hay De personas sordas? No tenemos O sea En nuestra localidad No tenemos El porcentaje Exacto Pero hay gente Sí, sí Hay gente Y además Tenemos que tener En cuenta El global De las personas Que llegan A la localidad Porque si nosotros Hablando de la universidad Del sanatorio Y de visitantes En general De hecho Si estamos tratando Pese a la pandemia De fomentar programas De turismo En la micro región Y demás Entonces tenemos que dar Todas las herramientas De apertura Posibles Las que estén A nuestro alcance Y la educación Es una herramienta Que atraviesa Todas las Las cuestiones De la vida social Así que bueno Esto es ¿Cuánto dura el puso? Vamos a ver Esperemos que lo podamos Implementar este año El año pasado Sacamos la ordenanza Con muchísimas fuerzas Con muchísimas ganas Pero es algo Que no se puede hacer Vía Zoom Es muy difícil Hay que hacerlo Presencial Hay que hacerlo presencial Es decir La tecnología Nos ha abierto Un mundo espectacular De comunicación Y de perfección Y de Pero Hay En algunas partes Está muy limitado ¿No? El contacto La decisión política Está ahí La ventaja Y además La ventaja Es que ahora En Paraná Ya hay una Por lo menos una Este Creemos que hay una más Pero por lo menos Una persona Que ya detectamos Que ya consiguió El título O sea que hizo Su curso anterior Entonces Ya lo tenemos más cerca Digamos Antes pensábamos En alguna ciudad más lejos Ahora ya sabemos Que en Paraná En un organismo Hay una persona Así que bueno Vamos a apuntar ahí Esperemos que este año Lo podamos Lo podamos Legrar ¿No? Con esta apertura Todo el mundo está Asustado con la segunda ola Pero bueno Esperemos que podamos hacerlo Sergio Contame un poquito Contame un poquito El proyecto Que aprobaron Por el cual Se solicita A la Dirección Nacional De Vialidad Diversa Reparación Del Puente Blanco ¿No? Hace poquito Estuvo acá El director De Vialidad Nacional COS ¿No? Y él Nos contó Que van a hacer Un camino Por atrás Yendo de acá A Diamante Por la parte izquierda Por atrás del pueblo ¿No? ¿Eso ustedes Están al tanto De todo eso? Más o menos Pero bueno El Puente Blanco ¿Ustedes escucharon El mensaje? Hay algunos Programas adicionales A eso Que está interesante ¿Pero el reportaje Conmigo ¿Lo escucharon ustedes? Sí Con Daniel Coch Sí Yo no conozco bien El proyecto Pero Es muy ambicioso El Puente Blanco Ya está No voy a decir Caduco Pero ya tiene Su tiempo de uso Y habría que jubilarlo ¿No? Ajá Entonces Ha tenido distintos Traumatismos Por así decirlo Que fueron ocasionados Por el paso del tiempo Y otros Por distintas colisiones Que ha habido De vehículos Sobre el puente Y lo han dañado En la estructura Superior Más que nada Pero Digamos que Lo que son Los fundamentos Del puente Están en condiciones Como para seguir Y hay un proyecto De hacer una No sé si decir Circunvalación De la ciudad ¿No? Que hacia un lado Del libertador Y bueno Que contempla La construcción De un nuevo puente Sí, sí Paralelo Al que ya está El Puente Blanco Hasta ahí Acá dice sacar A Coch Le dice sacar La promesa Que debió hacer En su gestión Así que Sí, sí Sí, sí Bueno Eso nos traería Un montón de alivio En cuanto al tránsito Porque ahora Tenemos la ruta 131 Que nos atraviesa Por el No sé si por el Centro de la ciudad Pero nos divide En dos ¿No es cierto? Y bueno Eso trae Algunos inconvenientes Y ya hemos tenido Accidentes graves Sí, sí Que le ha costado La vida Bueno Si se hace Va a ser Realmente un boom ¿No? Porque es una obra Millonaria Que Sí, todos estamos Que uno no se lo imagina Para este tiempo En Argentina Pero si lo hace Si lo prometió Y si lo va a hacer Va a ser para la villa Va a ser una Y convengamos Que trae aparejado Perdón que interrumpa Pero trae aparejado Otros proyectos De tener una circunvalación Una ruta nueva En un lugar donde ahora No hay ruta Es un camino rural Un poco más que eso Trae aparejado Que haya pequeñas industrias Que se puedan establecer En esa zona Un movimiento comercial Para los vecinos Que ahora dependen Inclusivamente de lo rural Trae otro movimiento ¿Han visto ya los planos De todo el proyecto? Sí Algo nos han mostrado Lo que pasa Claro Lo que pasa es que No nos han prometido nada Entonces estamos proyectando A mí me prometieron Estamos proyectando En ese sentido Digamos De poder lograr Todo eso Porque tiene que ver También con los vecinos De Costa Grande Y nos nuclea A una buena cantidad De vecinos elegidos Hacen un anti Y después Soñamos con un parque industrial Una vez que tengamos eso Un parque industrial Sería espectacular Y salimos De la emergencia vial Que es el estado Del Puente Blanco Que de paso La zona del Puente Blanco Si la han visitado También se está Interviniendo Para que sea una zona De microturismo La naturaleza Es hermosa En esa zona Y entonces Todo lo que se pueda Trabajar En esa zona En la zona Del Salto de Andere O sea Fíjense que esto Cómo va acercando A toda una zona Y se la puede intervenir En varias maneras De modo que sea Más productiva Para la región Tanto han tenido La gran suerte De la inversión También millonaria De la ruta Que pasa frente A Libertadores Humanos La ruta 10031 Está quedando Muy bonita Una de las obras Así de una región Acá Ya están terminando Están llegando Casi a la intersección Con Ruta 11 Si Si Por eso Maravilloso Está buenísimo Si Nos viene a todos Muy bien A todas las ciudades Próximos 5 o 10 años Van a estar en un Un buen camino Para toda la gente Que va y viene Que son muchísimos Por día ¿Cuántos entran A Libertadores Martín? Y nosotros le calculamos Digamos En base a la cantidad De pacientes Que habitualmente El sanatorio tiene Que es un promedio De unos 800 pacientes Por día El que calcularle Dos, tres Hasta cuatro personas más Más o menos Así que si Nos da un caudal Un caudal Interesante De unas miles de personas Que pasan Además de los vecinos Y ahora Han vuelto Los universitarios Que el año pasado No vinieron O que estuvieron un tiempo Y después se fueron Este año Van a estar Sí, ya comenzó Ya pusimos ahí En el diario Creo que Sí, en el anterior Sí, sí, sí De que bueno Ya Libertadores Martín Ha hecho punta Con otra universidad La UCA ¿Era? No La UCA está también La UCA Son únicas dos Que están presenciales Están también dando Clases presenciales Con el método Han generado una gran envidia Muchos otros ¿Por qué esos dos Sí y nosotros no? Bueno, hay que A ver Hay que animarse Y hay que tener Ciertas condiciones también Digamos, la amplitud De los parques No todas las universidades Poseen los campus Que tiene la UCA O que tiene La Universidad Adventista Esa es la verdad Entonces esto permite Que, bueno Que se pueda hacer En un aula Un distanciamiento Y tener, por ejemplo 15 alumnos Y aún así Se dan las clases virtuales Sí, sí, sí Están, en este momento Están conviviendo Las dos modalidades Sí Sergio El programa Sembrar Soberanía Alimentaria No sé si vos O Sí, no sé si ¿Un proyecto a ustedes? Sí, sí, sí Yo le paso acá Alguna documentación Cortito Nos queda todavía Ocho minutos Así que vamos a Tentar comprimir Un pinto Sembrar Soberanía Es un proyecto Muy ambicioso Que Va a posibilitar Que Distintas personas Que quieran Agruparse En cooperativas Puedan hacerlo Para producir Sus verduras Sus productos Orgánicos Digamos Y que puedan Comercializar Esos productos Dentro del Libertador San Martín En los comercios Locales Digamos En los comercios Donde se vendan Esos productos Y comercializarlos Ellos también En la práctica ¿Cómo sería? Yo llego a la villa Y como Llego de la villa ¿Cómo le quedó Pegado eso? La villa Queda la villa Es con cariño Es la villa Con cariño Pero muchos Siguen diciendo La villa O Puigari También como Puigari No, no Bueno, sí Puigari Pero La villa Pero siempre Nos va a quedar Con cariño Nos va a quedar Eso la villa Quiero agregar Sergio Que sembrar Soberanía Alimentaria Es un programa Nacional Que de alguna manera Nosotros lo adoptamos Pero ¿Cómo lo nota la gente? Llega a Libertador San Martín ¿Cómo lo va a notar eso? ¿En qué negocio? O sea, le podemos contar Cómo está ahora Y a qué queremos apuntar Ahora está En una huerta comunitaria Que está detrás del SIC Del Centro Integrador Comunitario Es una huerta En la que el municipio Dispone de distintas parcelas Se las otorga A las personas Hacen las parcelas Y los acompaña Con todo lo que sea En el terreno del SIC Detrás del SIC Sí, hay un terreno Muy amplio detrás del SIC Y en este momento Está la huerta comunitaria Ahí con un pequeño vivero Y ahí Básicamente es Por un momento Hortícola Lo que pasa Es que el programa Sembrar Soberanía Alimentaria Permite traer fondos Que son dispuestos por Nación Traer fondos Obviamente hay que presentar La carpeta En este caso Estamos Apuntando en primera instancia Todo lo que es Alguna maquinaria Y algún sistema de riego Necesario Para poder tener O sea Apuntamos a tener Nuestro propio vivero forestal Ampliar Por eso es fruti Hortícola Digamos además Tener un vivero De frutales Que por el momento Simplemente las parcelas Se están dedicando A pequeñas huertas comunitarias Pero como nosotros Se va a sembrar Una huerta La figura Y después se va a vender Claro Porque el tema es que Si esa persona Tiene acceso A un mayor terreno Porque por ahora A partir de la pandemia Surgieron las pequeñas Quintitas Digamos El que pudo tenerla En su casa Fabuloso Si no El municipio Le dio algún terreno Para hacerlo Pero en este caso Es el que menciono Pero si eso pudiese crecer Se conforman En cooperativas Y cada uno No se dedica Se dedica a determinado rubro Dentro de lo que es La producción alimentaria Se ven beneficiadas Las ferias municipales Podría llegar a haber Un día de feria Fruti Hortícola En Libertador San Martín Con productos Que todos sabemos De dónde salen Digamos Pero el proyecto Sembrar soberanía alimentaria A lo que apunta Es justamente A tener El programa Bien organizado De modo Que se puedan conseguir Los recursos Que vengan Desde el Estado Para poder hacer Por ejemplo Un buen sistema De riego En todo lo que es Buenas herramientas No sé, perdón Yo interrumpí a Sergio Pero Perfecto Es un equipo Cada uno Aporta sus sueños Bueno Año político Año político Vamos a votar este año Si Dios quiere Va a ser otra vez Como otros años Que el partido vecinal Deja Que los afiliados Cada uno Elige O toman partido Por algo El vecinalismo Siempre que las elecciones Sean provinciales O nacionales No interviene En absoluto En la decisión De sus afiliados El vecinalismo Del Libertador San Martín Es específicamente Para el Libertador San Martín De hecho Si pudiésemos Abrir el padrón Del vecinalismo Del Libertador San Martín Y cada uno Tuviera un color Respecto a lo que En su cabecita Y en su corazón Siente Respecto a la política Habría Un panorama Interesante De colores Porque Es como una linda Sopa Eso El vecinalismo En el que En el que Confluimos gente No estamos participando No estamos participando De eso ¿Vos estarías de acuerdo Que haya Que si no Tenga su propio Senador Diputado O no? Yo estoy de acuerdo En que cada uno Lo que siente Que tiene que hacerlo Que lo haga En su corazón Pero no es mi caso Digamos Y de hecho Como vecinalismo Del Libertador San Martín Esto que estoy diciendo Ha sido la gran mayoría Lo hemos puesto en debate En asamblea En su momento Cuando pudimos tener asamblea Y la mayoría Ha optado Porque no El vecinalismo En Libertador San Martín Queda en Libertador San Martín Eso sí Pero no Son 13 municipios Creo, ¿no? Sí, sí Pero Son 13 municipios Que dicen Bueno Somos una fuerza importante Podríamos aportar Un diputado A un senador ¿No es cierto? Sí Podría Podría Yo creo que Es personal Absolutamente personal Yo creo que si Nosotros Nos salimos Coincido con ellos Si nosotros salimos De nuestra órbita Municipal De nuestro territorio Perdemos Perdemos objetivos ¿Vos? Perdemos visión Yo creo que el vecinalismo Es una forma Muy particular De hacer política Y que Funciona A mi punto de vista Solamente en la localidad La verdad Bueno Hay tres Tres que están Sí Eso no quiere decir Que Cuando uno O sea En nuestra localidad Tenemos todos Una idiosincrasia Muy parecida Y todos apuntamos Hay algunos que piensan Distinto, ¿no es cierto? Que dicen No, tendríamos que tener Quiero decir Que todos tenemos El mismo arraigo En la localidad Que tenemos Tenemos una vida Hecha allí Y bueno Y todos luchamos Para que eso Que esa ciudad Mejore, ¿no? Claro Lógicamente Puede haber Un aporte importante Que pueda hacer Un senador O un diputado De vecinalista ¿No? Pero yo creo Que el vecinalismo Es de corazón Y se ejerce muy bien Es para hablarlo Es para hablarlo En un programa Solamente de eso Porque de eso Es muy rico Es muy rico Como dije recién En la localidad Tenemos todo Más o menos La misma forma De pensar En cuanto a Cómo hacer las cosas Qué es lo que queremos Para nuestro pueblo Pero ya cuando Nos vamos a sentar En una mesa Con otra gente Que tiene otra visión De las cosas Y bueno Ya ha pasado Te acuerdas Unos años atrás Se armó Una liga Bueno La cuestión es A ver Si nosotros Ya demasiado Logro Es poder Consensuar Y congeniar Para trabajar Conjuntamente En equipo Para llevar adelante Libertador San Martín Si nos estamos Nos queremos meter Como vecinalismo En ámbitos provinciales Comenzamos a hacer Competencia De los propios partidos A los que estamos Apoyando ahora De los cuales Muchos militamos En distintos partidos En la provincia De hecho Puedo decirlo Sergio Paul Es el presidente Departamental Del PRO Del Diamante Del departamento Del Diamante Claro Del departamento Que nos contiene A nosotros Entonces Él En líneas Departamentales Provinciales Nacionales Está militando En un partido Ahora dentro Del libertador San Martín Él es vecinalista Entonces Es un claro ejemplo De cómo el vecinalismo Tenemos puertas Afuera de la localidad Cada uno Por eso digo Hace lo que siente Debe hacer lo que siente Cuando me preguntaron ¿Está bien o está mal? O sea El bien o el mal Habita en el corazón De cada uno Entonces el tema es No sé si está bien o mal No me corresponde Definirlo a eso Sí corresponde Ponerme en postura O sea Mi postura es Que el vecinalismo Es para los vecinos Sí, sí, sí Correcto Bueno Tiempo Tiempo afuera Muy lindo Gracias por la visita Sé que siempre es un problema Había invitado a todos los consejales Y bueno Siempre hay ahí Médicos Odontólogos Que le tenemos que avisar Con semanas Ante Para que Para que anulen la turnera Digamos Pero bueno Está bien Agradecido de todas maneras Y de alguna manera No estamos, ¿no? No Como nadie No Intimida un poco Para las personas Y porque A ver Yo lo digo por mí, ¿no? Es decir Yo me siento recómoda Estoy bárbara acá Pero entrar y Y Ah Intimida un poco, ¿no? Para alguien que no está acostumbrado Ajá Es como que Nos estamos viendo en cualquier momento Cuando ustedes dispongan Vamos a A volver a charlar sobre estas cosas Así que siempre las puertas abiertas De Canal 6 para ustedes Bueno, muchas gracias Muchas gracias Ha sido un placer realmente estar acá Un placer Un gusto Hasta pronto